Tienes que quedar a cargo No es tramo jodon puta Spoiler de Final Fantasy XV Adivinen quien Carajo mierda Hay unos social que no se pongan a cargo Hubieras enviado todos Ya sal Bienvenidos al show de comentarios Ya Por que son así mierda Bienvenidos al show de comentarios Vamos a los jamarrayers Rápidamente todas las semanas vamos a hacer un video Que debería salir el día lunes donde vamos a leer Sus comentarios que dejan en Facebook Twitter, Youtube, en cualquier lado Vamos a leer todo el amor que nos dan Seleccionado por cada uno de nosotros No nos vamos a presentar porque por ahí Deberían salir los nombres ¿Nos presentamos la primera vez? Se mandó una noticia que fue el artículo Del chico de Tekken que abandonaron Sus sponsors y que no podía ir a su A su torneo y todo, que no se en que habrá Acabado en que ir el drama, pero hay que revisarlo Ya, pero un comentario De Paul Zoéz Rodríguez Muñoz ¿Qué dice? ¿Soéz? ¿Todavía se despide? Sí, eso es Eso es Cuando regrese ganando el torneo Aparecerá el congreso Gisela y hasta Diciendo que fue gracias a ellos Bravo Otro comentario en el mismo post Que no tiene nada que ver con el tema de Tekken Carlos Fernández Esquieros 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 Sí, esquieros Dice Tan indignante como sus análisis inflados de juegos triple A Ya, y Soto pone esa cara porque yo soy el Cuf que me doy el tiempo de responderle ¿Sabes qué significa? A nuestros queridos No sé lo que significa Pero me gusta como se siente la palabra ¡Salzuckeado! 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 Exacto Ya, porque Nada, gente, de verdad Párenla con lo de los reviews Me hace acordar cuando sacamos el review de Street Fighter V O sea, mira, de verdad De verdad quisiéramos que nos paguen De verdad Sí, de verdad Páganos, por favor Te hacemos inflar tus reviews Sí, sí, de verdad Vamos Depositen al número de cuentas de aquí abajo De verdad Teletón Reviews Teletón Reviews Sí, Teletón Reviews Pro Más Gamer Pro Comida Soto Pelado 10 días a todos los juegos solo Esperen que este mes queremos comer, por favor Sí, sí, por favor Poniendo de hambre Nada, chicos, de verdad Toda la gente de Más Gamer Los equipos que hacen reviews Dedican muchísimas horas a jugar los juegos, por favor Y no como youtubers que solo leen noticias Y comentan los juegos de lo que leen De que es verdad Y es el video de comentario Sí, aunque no lo... Sí, cierto Y aunque no lo crean Supéralo Aunque no lo crean No, no Siéntelo ¿De qué es este? ¿El video de Final Fantasy? Ya, eh... Este de acá es del unboxing de Final Fantasy Y dice I so wanted to steal this cocksuckers DLC Ah, pero tú no... Tú no sabes inglés, bro En la lista de... Salasta Salasta Ay bueno, hay un comentario inédito Que no lo quisimos poner acá Pero que... Así maldecía el inglés de Oscar Soto En la entrevista con Dendy Con Dendy ¿Cómo va a meter alguien que no sabe hablar inglés? Y bueno, dice... Este... Yo quisiera robar estos DLC Hasta chupapijas A esos peruanos chupapijas quisiera robarles el juego Lo dice en inglés Hay otro que... Supongo que debe ser el streaming del evento Dice... Que le ponen a 10 soles que le ponen a Dendy A ver, vamos a estar con 10 soles Que era esta verdad 459 soles, huevón Tengo cierta, precio regular es 500 pesos No, son 10 soles Era un Aloy de HyperX miserable Oye, había... Había un comentario que creo que también han dicho Que el mousepad es de Overwatch Creo que era... No, el polo de Soto era de Overwatch Era de... Soto tuvo... El Tino de ir a entrevistar una estrella de Dota Con un polo de Overwatch Bravo Polo de Overwatch ¿Cómo? ¿Cómo te cogeas con polla? Hablando de lo que inflamos reviews A que inflamos polla Nos inflamos polla Que nos pagan y todo eso Toc Un comentario interesante sobre el... Sobre el análisis de Watch Dogs 2 De... Un usuario que se llama Tropa Kenny Tropa Kenny Un montón de Kenny juntos Tropa Kenny Así como Tropa Goofy Tropa Goofy Tropa Goofy Era un juegazo Ya, se queja del puntaje que le dimos Dice un 9 Mientras que otras páginas dan un 7 O un 6.5 ¿De qué? ¿De qué reseña? De Watch Dogs 2 Y... O sea, que también Ubisoft nos va Claro ¿Qué? ¿Dónde están esos cheques? No me ha caído a mí A mí tampoco O sea, si otras páginas les dan 6, 5 Nosotros también tenemos que darle igual O sea, no entiendo O sea, no podemos opinar como nosotros vemos el juego Como nos da la gana ¡Cállate, fanboy! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fanboy! No puedo obtener mi propio opinión O sea, tengo que pensar como los demás ¿Qué pasó? No te triggeres Sí Erick, Erick, muy alto Muy alta nota Sí To zoom Otro Bueno, es un comentario más o menos chistoso Que habla de... Más o menos Más o menos El último trailer de The Last World Que dice... Es que es spoiler Ya no la hicieron Ya, dice... No es spoiler Porque no se sabe No es spoiler No sé, a lo que sea En realidad Eso lo dice Kendo Quiñones Álvarez Dice... ¿Por qué algo me dice que el perro va a morir? El perro El perro El perro El perro grande, huevo El perro grande, huevo Con paquinalas y cachos, huevo ¿Cómo se llama el perro? Para mí sigue siendo el perro Es Trico Se llama Trico Se llama Trico ¿Ves? También se está enterando que se llama Trico No sé a mí no me gusta esa va Así es Porque no le gusta, tú sí sigue Así le decimos Ya sigue, siguiente Ya En el post que es sobre el muñeco Que... El nuevo muñeco de Ripper coleccionable Que está hermoso Ya, de Overwatch Sale David Chota Por favor Para mí no nos trae el trabajo de la pantalla Ahí dice David Chota Se llama David Chota Es más... Disculpenos Hay un... Hay un pueblo Hay un pueblo que se llama Chota Hay un pueblo Hay un pueblo que se llama Chota Está prohibido decir Chota, cabrón Espérense, bueno Chota, 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 Chota Chota, Chota, Chota Nosotros tenemos a un amigo que se llama Edgar Pingo Ah, Dr. Pingo, sí Oye, verdad, el Dr. Pingo Es como que... Es como... Imagínate ser una flaca Y Dr. Pingo te lleva su jato Y dices... ¿Sabes por qué me dicen Dr. Pingo? No, no, no Es la llamada derecha No me dicen Dr. Pingo por nada Y mi departamento se aprueba, ruidos Jota, ya Dr. Pingo, Dr. Pingo Ya, comentario rápido Dr. Pingo, operaciones Ya Dr. Chota, emergencia Ya, David Chota Por el muñeco de Ripper dijo Los traficantes de cocaína ya saben que regalar a sus hijos Y, por si no lo saben Acá nuestros queridos otros Se acabó Y no picaró Y nada coca también Y mira, pelón largo es más traficante del mundo Ya se compró el maldito muñeco Ser mucho más gracioso fue el apellido de ese sujeto que su comentario Si la verdad que sí Y después en el post que habla sobre el último parche de... Nomad Sky Ya con el contenido y todo En el texto habíamos puesto como que Ya Y un patapone que es Isual Rivas Tavera Dice, entre comidas, checa el trailer Precisamente eso es lo que menos Debemos creer la Hello Game Sus trailers Bravo por su comentario, Cholo, bravo, bravo Bien, 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 ahí, ya Ok, ahora vamos a salgar Vale la pena ver, Soto Vale la pena sus comentarios de Soto, a ver Sí, cierra esto, por favor Plato fuerte, Plato fuerte Estos son los comentarios del unboxing de Dragon Ball Xenover 2 Unboxing Cuidado Cuidado con lo que vas a decir porque la gente se va a trigger Podemos hacer chistes de ****, lo que sea, pero contesto Ya, qué pasa, que estábamos cuatro personas, cuatro gordos inútiles Que éramos, en este caso, Gino, Daniel EZ ¿Quién más? Tú y Eric Y Eric también, ¿no? Estábamos los cuatro reunidos con una suculenta Estatua de Goku así, con el pecho desnudo Este, y la cosa es que Que comenzamos a tomarlo muy a la ligera Pues no muy humilde la broma Y la gente Era el primer unboxing de más wey Es más, exacto, nunca, ellos, nunca hacen un unboxing, perdónennos O sea, o sea, has podido hacer un unboxing de una estatua de Jesucristo y sin una trividad en México Claro, claro, de verdad, podríamos habernos burlado así hasta el cansancio de una estatua de Jesucristo, de la, de la, no sé, de la Virgen de Guadalupe, lo que sea, pero la gente no se iba a enojar Si es que decía, si es que No, no, pero ¿por qué se enojó la gente? Por Goku, porque dijimos mal Goku No, Goku Ya, ahí vamos Ya, ahí loco, el resumen de los mejores comentarios de este streaming Ya, arrancamos, arrancamos Ya, Ángel Marres Eguabil dice Es el unboxing más estúpido que he visto No hay seriedad Cuatro por las huevas hablando de pezones de Goku Cierro Su inglés ni qué hablar Todo el amor, lo siento De ahí fue a la comisaría a denunciarnos Sí, llegó un tomo acá Ese chino bordo ese que está hablando de pezones de Goku Oye, espérate, ¿por qué Seiya es el único que sale con lentes de sol? Porque soy de puta madre Oye, puta que... ¿Por qué me da cuenta? El más chile, ¿no? Otro Ya, siguiente Podemos decir que Seiya es el clon del... Chima Bokuro De Chima Bokuro, del de Cucarpa Pon la, 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 así de... Acá está, acá, acá, ahí es genial Ya, síguese Ya, ya, síguese Al chino le gusta arrancar el mundo El muñeco jeje dice... El... Ah, en el video estaba que masturbaba el muñeco así, de arriba o para abajo Ya, sí Ya, F.S. Wilson dice... Whips de mierda ¿Whips? ¿Qué son...? Whips es un otaku de mierda Ya, David Ramírez Ok David Ramírez, un perdedor que quiere ser japonés Ya, eso es japonés Ya, eso es japonés con todos los pasos en 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 los pasos... Ya, Luchito Luna dice... ¿Qué mierdas tienen? ¿Qué mierdas tienen? ¿Así nada más? Nada, ¿Qué mierdas tienen? ¿Qué mierdas tienen? José ZD me dice... Por eso no cachan... Dos likes Dos likes Dos likes Ese vale más porque... Ya, el mismo pata... Josué ZD me dice... Quieren ser famosos estos huevones ¿Huevones? ¿Huevones? Apúrese pendejos que tengo que ver Dragon Ball Super Julio Larruz Literalmente pudo no haber visto nuestro streaming y ver Dragon Ball Super pero me pidió quedarse a verlo Es más porque es que lo hicieron sábado todavía José ZD me dice... Váyanse a la mierda más gamers, todos lo toman a broma Y para muestra... Este video de comentarios ¿Qué te puedo decir? Oye... Oye... Y le responde, ¿no? ¿Y le responde? Si, si... Walter Antonio le responde... Oye José hijo de perra... No hables esa ton... No hables esa tontería Si tiene un like que probablemente sea el mismo A la mierda Manuel BR dice... Mucha gente para un unboxing Para remate están al juego y pura risa ¿Qué pasó con la seriedad? Puta... Seriedad... La seriedad pertinente... Seriedad en los videojuegos Seriedad Seriedad La tecnología Venimos hoy día a hacer el unboxing de Dragon Balls Voy a hacer el unboxing de 6 Como ven acá... Tiene... Un par de cachetes ¡Chibokuro! Tiene buenos accesorios... ¿Qué ha hecho? ¡Chibokuro! No sé por qué los unos quieren saquearse Ya... 60 kilos... ¿Hay más? 60 kilos de grasa... 60 kilos de jamón serrano... ¿Hay más? En un caso y en otro... Ya... Se acabó... Se acabó... Enough... Bueno gente... Este ha sido el fin de show de comentarios Todas las semanas vamos a recopilar sus mejores comentarios Aquí hay algunos... La verdad que siempre les dejo un montón de comentarios De todas las redes... No se olviden drama, gamers... Seguirnos, etc... Seriedad Y... Seriedad Recuerden todo con seriedad chicos Con seriedad Espero que les haya gustado el distendido público Nuestro pequeño programa de comentarios Municipalidad del INSEE por favor... Oye me encanta porque mira... Estamos formaditos así... Vamos... Gracias a chicos... ¿Ahora se los huevos todos? Gracias a Chicocos... ¿Por qué siempre tiene que hacer eso? Vamos a parar un penal... El penal no tiene barrera... Ah... Chucha... No es de mi mierda de fútbol, ¿no? No... Tampoco es de mi mierda de fútbol... Chau... 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 Chau...